¡B.I.N.C! Algunas noches Swingo despierto y lo observo Perdido en dulces sueños le apagó la luz e intento dormir y de repente me pregunto ¿Y si mañana no despierto? ¿Vendrá alguna duda con lo que siento por ella en mi corazón? Si mañana ya no estoy sabrá lo que yo la quise o intenté por toda vida decirle cada día que ella y sola yo y si se me acaba el tiempo a ti ya de afrontar la vida sin mí y el amor que le di en el pasado confío a su lado confío a su lado si mañana ya no estoy ya perdí el amor alguna vez sin expresar lo que sentía con la carga de vivir con la carga de vivir puesto que nunca suelo irte saber así que entonces me juré así que entonces me juré no sólo amar sino decirlo y evitar la situación y evitar la situación donde no hay segunda vez de decirle que la quiero pero si mañana ya no estoy 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 así que díselo ella ya así que díselo ella ya no esperes mucho más por si mañana ya no está B.E.N.Z